En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower, para tu amor al deporte. Powerade. Se complicó mucho remontar un partido en el cual hicieron 5 tries en los primeros 10 minutos. Y ahí ya remontarlo es prácticamente imposible. Pero bueno, suerte después pudimos bajar un poco las aguas. ¿Qué falló en los primeros 10-15 minutos? Sobre todo ahí se vio la diferencia más grande. Hace el tackle 1-1. Ellos se cortan muy fácil la línea de ventaja. Y no hacen el try muy simple. Con esta derrota, bueno, Universitario queda marginado de la lucha por meterse entre los primeros 4. Pero obviamente este Super 8 no termina acá. ¿Cómo van a plantear los últimos dos partidos que les quedan? Y como siempre el objetivo es ganar y estar posicionado por lo menos quinto, sexto y mejor lugar posible para el año que viene. La mira está en poder jugar el torneo del interior en el 2016. Claro, ese es el objetivo. Bueno, Tufi, muchas gracias y suerte.